Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz a esta hora como de costumbre para todos ustedes a través de el canal de noticias de Noticias Generación News. Bueno, hay un tema que hemos estado hablando durante los últimos meses, es un tema que ha tenido a muchas personas que están pendientes al tema de inmigración, también pendientes a lo que está pasando en la caravana que viene desde Centroamérica y que promete entrar a Estados Unidos. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas diferencias en lo que tiene que ver las caravanas. Uno piensa que todo el mundo o todas las personas que en algún momento emigraron están de acuerdo con que esta caravana entre, pero no necesariamente así. Las opiniones están bien divididas. Vamos a Chicago. En este momento tengo a Henry en línea telefónica. Henry, saludos. ¿Cómo te encuentras? Sí, buenas tardes, Ray. Mi nombre es Henry Escobar, soy hondureño y estoy bien, gracias a Dios. Pues ya tengo un buen tiempo en este país y gracias a Dios, pues no me quejo. Me ha ido muy bien en cuanto a trabajo. Y la verdad, te voy a decir, yo nací de vuelta en este país porque yo tuve una cirugía a corazón abierto aquí y prácticamente aquí nací de nuevo. Ok, o sea, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo sobre 14 años ya. Ok, sobre 14 años. Bueno, cuando, Henry, cuando ves la situación que está pasando en esta caravana, la situación de las miles de personas que llegan, la situación que está pasando en Honduras y también cómo los están, han habido gente que los está esperando, pero al mismo tiempo criticándolos. ¿Cuál es tu opinión? Tú como hondureño y como migrante. Yo como hondureño y como indocumentado que estoy en este país, pues la verdad, a mí no me molesta que vengan, que vengan personas que vienen a trabajar, que vienen a ayudar a crecer la economía de este país, que vienen a trabajar para ayudar a su familia. A mí no me molesta. Lo que no me gusta es a veces que empiecen a hacer daño a propiedades ajenas en los países que los están apoyando y un sinnúmero de cosas. Pero déjame decirte una cosa. En ese grupo de personas vienen personas buenas, vienen personas malas, viene de todo. Porque son 7 mil, no sé cuántas personas vienen ahí, miles y miles, pero vienen personas buenas y vienen personas malas. Lo más triste es que en medio de esas personas malas vienen niños, mujeres, y eso no, 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 o sea, yo no comparto eso. Una pregunta, Henry, cuando tú entraste, cuando tú entraste a los Estados Unidos, ¿tú entraste en una caravana o fue un grupo más pequeño? Mira, déjame decirte algo, hermano. Yo entré yo solo con un sobrino mío, pero yo tuve una gran suerte. Donde sufrí un poco fue en México, porque no te voy a mentir. En México los asaltan, hacen muchas cosas con la persona indocumentada. Haz tú un guardia de seguridad, te asalta, te quita tu dinero. Y estoy hablando de lo que es la autoridad, pero lo que es la gente civil, mi respeto. Ellos ayudan con lo que pueden. Le dan dormida a uno si lo ven en la calle y uno les dice de dónde viene. Se apoyan. El problema es las autoridades y la mafia. Uno tiene que cuidarse de todo eso. Pero sí, cuando yo llegué a este país, yo crucé el río, dije yo, gracias a Dios, gracias a Dios. Porque cuando yo llegué y crucé el río, yo prácticamente me entregué a migración. Ok. A mí migración me agarró, no sé, tanta mi suerte que... A mí me agarró un policía puertorriqueño. Me dice, ¿sabes qué? Yo lo siento mucho, pero te vas a ir conmigo. Me vas a acompañar allá, me dice, a la oficina, esto y esto. Y ya estando allá, fíjate, Dios lo bendice a uno. Porque cuando ya estaba ahí, pues me tomaron mis datos personales y todo. Yo les dije de dónde yo venía y todo eso. Y pues, esa misma noche, hermano, no te voy a mentir. El mismo policía me fue y me dice, ¿sabes qué? Tú te vas a ir hoy y te voy a dejar a la terminal de buses. Pues yo venía con un chamaquito menor de edad. Y entonces yo era el responsable. Claro. Pero donde yo sí sufrí mucho fue en México. En México sí, porque allí es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, fíjate, Henry, hay un tema que llevamos hablando ya por más de 10 años. ¿Por qué digo por más de 10 años? Obama fue presidente de la nación por 8 años. Dos años antes de que él entrara, ya se estuvo hablando de reforma migratoria. Más los 8 años de Obama, son 10. Los últimos años se han estado hablando también de migración, pero más bien es como una forma de controlar, no de darle una salida a las personas que están sin papeles. Lo cierto es que llevamos ya más de 10 años, 10, 12 años, haciendo una promesa de reforma migratoria que nunca sucede. Tú, si fueras a proponer alguna idea de cómo regularizar a los que están sin papeles aquí en Estados Unidos, ¿cuál sería tu propuesta? Bueno, uno siempre está de acuerdo en que haya una reforma migratoria y el problema es que nunca se ponen de acuerdo, porque cuando ahorita, cuando Obama estaba, pues que los republicanos estaban en contra. Ahorita no estoy seguro que si los republicanos dicen vamos a hacer esto, los demócratas se van a poner en contra. ¿Por qué? Porque el día de mañana, el presidente que logre hacer una reforma migratoria, ese presidente va a ser apoyado por todos los latinos, por todos los hispanos y por todos los indocumentados, porque déjame decirte una cosa, no solo latinos estamos indocumentados aquí, aquí hay gente indocumentada de todos los países del mundo, todos. O sea, entonces, el presidente que logre hacer eso, bendito, eso, eso, te juro que este presidente va a estar en un más alto. Y por eso, por eso, ambos partidos no quieren que, un partido no quiere que el otro lo logre, el otro tampoco quiere que el otro lo logre. El partido. Sí. Tú eres completamente de acuerdo contigo, y si te fías, han utilizado el tema como, como balón político. Lo de la caravana. Sí, lo de la caravana y la reforma migratoria, porque, por ejemplo, en los primeros dos años de Obama, que tenían Senado y, 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 y Congreso, pudieron haber hecho una reforma migratoria, pero no lo hicieron. Después, entonces, cuando perdieron la Cámara y el, y el Congreso, tampoco lo hicieron. En el último año, cuando los republicanos, en los últimos dos años, cuando los republicanos dominaban el Senado, y la Cámara era demócrata, demócrata, y la presidencia era demócrata, también podían haber hecho una reforma migratoria, con el grupo de los ocho senadores republicanos, que estaban haciendo una propuesta, pero no pasó, no pasó nada. Y, entonces, lo que te digo es que ambos partidos han utilizado el tema como una propuesta política. Yo solamente espero que ahora que los demócratas ganaron la Cámara, que hagan una propuesta y que veamos, veamos si es verdad que los republicanos están dispuestos a dar una reforma migratoria. Ahora, la pregunta que te hago a ti, si esa reforma migratoria que presentan los congresistas demócratas, viene con la exigencia de los republicanos de que construyan el muro, ¿qué tú crees que debe suceder? Bueno, yo pienso que el muro en una parte está. Lo que pasa es que ya pueden construir el muro que construyan, la gente siempre va a entrar, hermano. Siempre. Siempre. Si no se meten por arriba, se meten por abajo. Suscríbete a mí. ¿Por qué? Porque la mafia lo hace. La mafia lo hace. Y ellos ya pueden construir el muro que construyen, jamás van a detener la gente. ¿Qué pasó con el muro de Berlín? Lo derribaron. Así es. O sea, claro, lo que pasa es que algunas personas dicen, bueno, si tuviéramos que decidir entre un muro a cambio de legalizar a 11 millones de personas sin papeles, ¿valdría la pena aceptar el muro? Yo creo que no, porque si tuve, bueno, la inmigración jamás, jamás se va a terminar. Yo creo que yo me voy a morir, mis hijos van a crecer, mis hijos van a tener hijos, los hijos de mis hijos, y esa inmigración jamás va a parar. Mientras los países de nosotros estén en decadencia, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, la inmigración jamás va a parar. ¿Y cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos solucionar? Eso. El problema de los países. El problema de los países es matando a los corruptos, quitando los corruptos y que entre gente honesta que quiera hacer crecer el país, porque déjame una cosa, te voy a decir una cosa, por ejemplo, mi país, Honduras, ¿para qué necesita un ejército? ¿Cuántos millones de dólares está gastando el gobierno en un ejército? Yo soy, yo soy exmilitar, yo soy exmilitar, pero el gobierno, en Honduras no necesitamos un ejército, ¿por qué mejor? Esos millones de dólares que se gaste en un ejército, ¿por qué mejor no se convierte en una buena policía, una guardia, para que pueda proteger a los ciudadanos, y no soldados de un ejército? Si nosotros no tenemos guerra, ¿por qué no tenemos guerra? ¿Ah? Entonces, esos millones de dólares que se gastan en militares del ejército, en helicópteros caros, en muchas cosas caras del ejército, ¿para qué? Ahí tenemos un ejemplo, Costa Rica, Costa Rica quitó su ejército, déjame decirte una cosa, los costarricenses, son pocos los que vienen, por ese camino, ¿por qué? Porque Costa Rica no tiene un ejército, no lo necesita, hay trabajo, hay menos delincuencia, si hay delincuencia, porque todos los países tienen una delincuencia, pero, hay menos delincuencia, ¿por qué? Porque hay trabajo, hay trabajo, en los países de nosotros, hay personas que son honestas, que convierten en delincuentes, ¿por qué? Tienen tres, cuatro niños, que le están pidiendo de comida, hermano, y no hay un empleo, ¿ah? No hay un empleo, entonces esta persona, está facilitando que un asiento, viene y le dice, el lado de la cabeza, se lo llevó, lo convirtió en un criminal, más, ¿por qué? Y le pagó 10 mil, 20 mil sentidas, por matar a alguien, por vender droga, ya convirtió, una persona que era padre de papila, lo convirtió en un delincuente, ¿por qué? Por la necesidad, otra cosa que tenemos en nuestro país, hay discriminación, ¿cómo es posible que nuestro gobierno, va a poner una ley, que las personas que tienen 40 años, ya no podemos trabajar allá? ¿Cómo es posible? ¿Cómo que no pueden trabajar las personas de 40 años? Hay una discriminación, una persona de 40 años, yo no sé si tú no lo sabías, no lo sabías, ¿no? hay una nueva ley estúpida, perdóname la palabra, que ha puesto el gobierno, las empresas privadas, que una persona de 40 años, ya no puede trabajar, y tú vas a aplicar a un trabajo, y dice, tengo 40 años, te vas a dar un lado, cuando, si yo tengo 46 años, conmigo, desde la rica, cualquier chamacita, trabajando, porque yo, soy fuerte todavía, o alguna persona de 40 años, está en su, en su mejor etapa de vida, para poder trabajar, es discriminación, ¿eh? En una caravana, vienen muchas personas, mujeres, hombres, tienen 40 años, y no pueden trabajar ya, ya no lo toman en costa, entonces, es una discriminación total, te dejan trabajar tres meses, y te sacan. Lo que me está queriendo, lo que me está queriendo decir, Henry, es que, mientras haya esos problemas, en, en países, pues siempre, va a haber inmigración. Exacto, siempre va a haber inmigración, ¿por qué? Yo estoy a ser honesto, yo, 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 yo ganaba buen dinero, y no me vine, porque me estaba muriendo el hambre, me vine, porque yo, porque yo, porque yo tenía un buen trabajo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que si yo me quedo allá, y yo me voy a poner un negocio, ya me voy a buscar a los tipos de la prisión, y ya dicen, hey, este, tienes que pagar impuestos de guerra, y de cuánto estamos hablando, vas a pagar tres mil, un ejemplo, tres mil, tres mil lempiras al mes, ¿tú crees que es justo que un pandillero te estés quitando tu dinero a cambio de que tu familia viva? Muy fuerte, sí. Tres mil lempiras al mes, que son tres mil lempiras que te está quitando el pan del día de tus hijos, de tu familia, no es justo, ¿va? En las cárceles, los mismos jefes de la prisión, son los que hacen eso, entonces, la corrupción viene desde arriba, desde arriba, porque hay oficiales corruptos, déjame decirte una cosa, si el gobierno es corrupto, yo trabajo para el gobierno, yo voy a ser corrupto, si tú eres honesto, tu vida corre peligro, ¿por qué? Porque no tienes que unirte a los corruptos. Si no te unes, si no te unes, quedas fuera. Si no te unes, o te mandan a matar queditos, o te sacan del trabajo. Claro. Entonces tienes que convertirte en un corrupto. Claro. Yo fui miembro del ejército, yo fui miembro de la policía, y yo miré muchas cosas, pero ¿sabes qué? Yo me aguanté, porque si yo me salgo, me pueden matar. Claro. Y yo no tengo problemas, déjame decirte, yo no tengo ningún problema en mi país, porque yo siempre fui una persona derecha, yo siempre ayudé a la persona que necesitaba ayuda, y yo jamás, jamás, le he quitado la vida a una persona por robarle dinero, jamás cometí el error de decirle a una persona, usted me da dinero y se va. Nunca. ¿Por qué? Yo en Honduras, yo puedo ir a Honduras, yo puedo atar sin armas, y yo no temo por mi vida. ¿Por qué? Porque yo no le hice ningún daño a nadie. El problema está, que yo miré muchas cosas, de oficiales, exoficiales, que decía yo, esta gente, ¿cómo pueden, cómo pueden ser dos caras? A su propia gente, ¿cómo extorsionar a su propia gente? A su propia gente, ¿cómo le va a quitar dinero? ¿Ah? Entonces, déjame decirte una cosa, que la corrupción empieza, el presidente, las fuerzas armadas, eso nunca se va a acabar, hermano, nunca, nunca, y yo como hondureño, yo jamás voy a criticar a nuestros paisanos que vienen ahí, porque yo, yo he andado en zonas, donde yo le digo a una señora, ¿me puede vender un tiempo de comida? Ay usted, yo no tengo nada que vender, porque no tengo comida, miren mi fogón, está apagado, no tengo que cocinar, y tal vez los niñitos ahí, hasta tristes, llorando, no tienen que comer, yo, yo era de las personas, que yo me sacaba mi dinero, y yo le decía, tengo dinero, porque le compro comida a sus niños, porque, yo he andado mucho, yo conozco toda Honduras, desde la zona sur, hasta la costa norte, y he andado en muchas zonas, rurales, y digo yo, porque el gobierno, si el gobierno, si el gobierno es honesto, te va a poner gente honesta, en su gabinete, te va a poner gente honesta, en los alcaldes, por decir así, los gobernadores, como dicen acá, y todo eso, si esa gente es honesta, esa gente va a trabajar, bien, y va a ver los problemas, de cada familia, de cada, de cada comunidad, pero si ellos son corruptos, el dinerito que mandan de acá, el dinerito que mandan de allá, ese dinerito, se lo roban, y la gente pobre, se queda, los que votaron por, por Mr. Gobierno, ellos ya no miran nada, ¿vieron el voto? Para que se sentara, X personas, esos, se van a morir del nombre después, ¿sí? Claro. Y ya no es una cosa, esta es una corrupción bárbara, ahorita acá en este gobierno, entra otro, otro pillo, a robar, a robar, no entran los problemas del pueblo, entra a robar, entonces, eso jamás se va a acabar, la corrupción jamás se va a acabar, por eso, siempre vamos a tener, inmigración, que quiera venir, gente que quiera venir, porque aquí, viene mucha gente, de verdad, viene mucha gente, que viene a trabajar, a ayudar a su familia, pero aquí, como también, vienen otros tipos, que solo vienen a vagar, solo vienen, que piensan que, ¿tú te lo has encontrado, Henry, tú te lo has encontrado, en Chicago? Yo lo he encontrado, muchas personas, que vienen acá, y en Chicago, en Chicago, tú te has encontrado, gente que dice, esos no merecen estar aquí, yo lo digo, yo lo digo, hay personas, que no merecen estar aquí, ¿por qué? Porque acá vienen, a, a, a arruinarse con el vicio, vienen a hacer picardías, esa gente, está bien, si el gobierno, la va en la castilla, le ponen, le ponen en la prisión, está bien, ¿por qué? Porque, aquí hay trabajo, aquí hay un buen trabajo, a pesar de que, de que uno no tiene papeles, pero si hay trabajo, si hay trabajo, claro, a mí que no me vengan a decir, no es que es que el trabajo, no, trabajo hay, lo que no hay voluntad de hacerlo, exacto, y disposición, para el trabajo, disposición para comenzar desde cero, haciendo, haciendo, desde cero, trabajando desde, desde el inicio. Claro, claro, es que, es que muchas personas, ah, que Estados Unidos, que no sé qué, que sí, que no, pero mira, cuando la gente está aquí, es cuando se da cuenta de la realidad, si aquí no tienes un familiar, que te dé apoyo, que te diga a la gente, a dormir aquí, aunque sea de este sofá, aquí se me lleva la bruja, hermano, aquí se me lleva la bruja, porque la familia aquí, no está para mantener a nadie, aquí se paga, hasta para entrar a una tienda, aquí paga el aire que respira, entonces muchas personas vienen equivocadas, a que Estados Unidos, que tiquelotan, no, y otra cosa que te voy a decir, a veces nosotros, nosotros arrimamos a nuestra familia, en nuestro país, ¿por qué? porque a veces agarramos lo mejor de acá, lo mandamos para allá, y la gente que no sabe valorar, lo que uno manda de acá, es que la gente que está feliz allá, y que dice, ah, un lado, no, mi hijo está en Estados Unidos, ah, mi primo está en Estados Unidos, me va a mandar unos narices, unos ricos, y tal vez la persona que se nos está mandando, anda endeñando los dedos, ¿por qué? porque se está matando de trabajar, para que aquel sinvergüenzita que está allá, está bien, entonces a veces, a veces, si lo que tú quieres decir es que, a veces cuando se le envía cosas a la familia, no valoran, el trabajo arduo que tienes que hacer, y que tienen que hacer millones de personas aquí, para poder conseguir esas ribos, como tú dices, exacto, exacto, entonces, en parte, muchas, 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 muchas personas tenemos la culpa aquí, cuando le damos todo, a un holgazán, que tiene 18, 19 años, y lo agarra todo fácil, ese va convertido en un, en un delincuente, créeme, porque cuando ya no hay que ponerse algo fino, ese va a ir a robar, si no sabe trabajar, va a ir a robar, va a ir a hacer que consigue, entonces, esa es la situación, otra cosa, en nuestro país, hay gente que quiere trabajar, yo no te voy a mentir, quiere trabajar, quiere poner un nebocito, pero volvemos al tema, la delincuencia, si tú, si, mira, algún día, tú puedes ir a Honduras, Honduras es muy bonito, Honduras es un país tan lindo, hermano, que, ya no sé qué, pero, tú no puedes poner un negocio, porque, el, el, el pandillero, ya está viendo, qué tipo de negocio tienes, ah, no, no, yo aquí tengo un kiosco, tengo, tengo caritas asadas, oh, pues vas a aportar tanto, vas a aportar tanto a la semana, a la semana, el gado te está llamando, ese delincuente, de la prisión, hey, qué pasó con el dinero, no, que mañana, que fíjate, no, no, tráemele dinero hoy, si no tu familia va a amanecer muerta mañana, hermano, tú corres, donde el vecino, donde quien sea, a buscar ese dinero, para poderse llevar a la prisión, a ese okazán, si no te lo recibe él, manda a otro tío, para que no lo conozcas a él, ¿sí? Honduras ha muerto muchas familias así, que si no pagas el impuesto de guerra, te van a matar a su casa, ¿sí? Entonces, y atrás de eso, atrás de eso, ese pandillero no está solo, ese pandillero tiene, o miembros de la policía, oficiales grandes, atrás de eso, que divide el dinero con él, exacto, yo no sé si tú, escuchaste una vez, que un capitán del ejército, estaba involucrado, en un revolú de droga, que había, hasta el hermano del presidente, estaba involucrado, en un helicóptero, que no sé qué, yo ni idea de algo así, yo, yo lo, yo lo vi, yo lo vi, y de hecho, vi una vez, que a los, a los taxistas, le quemaban la, la, los autobuses, porque no pagaban el impuesto, exacto, entonces, es muy difícil, vivir en un país de eso, mucha gente que dice, ah, que esa gente, que no sé qué, que, porque viene, no hermano, no, el que no está en los zapatos, de esa gente, mejor que no diga nada, ¿por qué? Porque solo uno, que ha vivido, que ha vivido esas situaciones, yo no lo he vivido, que soy honesto, pero he visto, yo en la verdad, para cada vez, escuché que tú hiciste una entrevista, a un muchacho, que se llama, Jera Manzúdiga, sí, ok, ¿por qué esta persona dice, que porque es bien, y él, ¿por qué vino acá? Esa es mi pregunta, ¿por qué él vino acá? ¿Porque tenía buena vida allá? Sí, lo que, lo que, lo que, algunas personas, verdad, piensan, este, Henry, que, que muchos de los que llegan aquí, a Estados Unidos, a trabajar, a buscar un mejor futuro, verdaderamente, no aman este país, y que, y, y, y no sé, la verdad es que se ha creado una división grande, entre los propios hispanos, de un lado hacia, hacia otro, súmale también, que los medios de comunicación, han, puesto, una, una vara bien grande, entre los partidos políticos, y han dicho, todos los inmigrantes, están en contra de Trump, y todos los inmigrantes, están a favor de Hillary, o sea, y, y pues, hay, claramente, hay una división demasiado grande. Mira, yo te voy a decir una cosa, hermano, yo no estoy en contra, ni de Trump, no estoy en contra, ni de Hillary, no estoy a favor de Trump, ni de la otra, porque eso es política. ¿Trump, puede decir que, todos somos delincuentes? No, no todos. A, a, a veces el hombre no se sabe expresar, porque él debería decir, algunos son delincuentes. y yo no he escuchado a él, decir a veces, las personas que tienen problemas con la ley, esas son las personas que van a, a ser deportadas. Y yo soy honesto, yo estoy ilegal en este país, y algún día me llega la mala suerte, pues, ni modo, la ley es la ley. Sí, pero, pero, pero fíjate, tú has dado un punto bien, bien, bien interesante. El día que, que Trump habló sobre la frontera, y sobre los mexicanos, habló, y dijo, por ahí entran violadores, por ahí entran narcotraficantes, por ahí, y los medios de comunicación, agarraron esas declaraciones, para decir que Trump había dicho, que todos los mexicanos eran unos delincuentes. Mire, el que quiera tapar, tú has dicho algo bien importante, y el que quiera tapar el cielo con la mano, y decir que por ahí, no entran también delincuentes, está equivocado, porque entra, es verdad, es verdad, entonces, es verdad, el hombre no ha dicho mentira, tú acabas de decir un punto, tú acabas de decir un punto, él dijo, voy a deportar a las personas que sean criminales. Yo recuerdo haber visto un reportaje en Univision, de una jovencita que estaba frente a la cárcel, en su baile de quinceañera, porque su papá estaba en una cárcel de inmigración, detenido. Entonces, cuando uno investiga el caso, el hombre había sido arrestado en tres ocasiones, conduciendo un auto en estado de embriaguez. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que uno no puede decir, bueno, eso fue una persecución. Mire, no, mire lo que pasó con Henry. Henry, a ti Henry, ¿verdad? Lo detienen en la frontera, lo llevan a la oficina de inmigración, y lo sueltan. ¿Por qué? ¿Por qué lo sueltan? Porque se dan cuenta que él no representa ninguna amenaza. Exacto. Entonces, lo que, pero, pero usted no puede pretender que si usted, que las personas no pueden pretender que si, que si están aquí y conducen en el auto borracho en tres ocasiones, no, no lo deporten por eso. O sea, cuando usted viene a ver, o sea, un hombre que le, que su esposa estaba en cinta, su esposa estaba en cinta, y a él lo arrestaron en una estación de gasolina, y se descubrió que tenía un expediente criminal de asalto. Imagínate. Pues, entonces, lo, lo, lo que yo pienso también, Henry, muchos indocumentados, muchas personas sin papeles, bien, están en este país trabajando y sosteniendo su familia, y nosotros tenemos que, que velar que nadie venga a hacer cosas malas para dañar, la reputación de los que verdaderamente están haciendo las cosas bien. Eso pienso yo. Unos pagamos, unos pagamos por todos, por otros. Exacto. Porque a veces nos dicen, dicen los hispanos. Claro. O pueden decir, los hondureños. Como yo, es que, es que mira, el que, el que se, el que se quiere hacer ser el tonto es porque quiere. Yo estoy de acuerdo con André, a mí me encanta este país, ¿por qué? Por sus leyes, sus leyes rígidas, sus leyes estrictas, que una persona que anda borracho, en la calle, ¡tomán! Que anda, 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 anda queriendo suicidar más personas, porque si esa persona va a chocar con una familia, que también andan disfrutando la tarde, o andan paseando donde otros parientes, esa persona anda, anda, imagínate chocar con un borracho, que no sabe ni lo que anda haciendo. Ah, y ese borracho, mató, mató una familia completa. ¿A poco no es, es poca cosa esa? Lo que pasa es que, ah, como te repito hermano, aquí, hoppó over freeways, como se han hecho, y, ah, respet a la calle. Así mismo, yo ya no te vayas un momento de la línea. No creo que nadie ha tenido tiempo para griever con los guerrilleros en California. Algunas personas que yo sé, no son las víctimas que murieron, así que es un poco de dolor y difícil de lidiar con, especialmente... Te hago una pregunta. En Honduras la cosa no está fácil. Tenemos que ser claros. O sea, tampoco podemos tapar el cielo con la mano. La situación no está fácil en Honduras. Ahora, ¿cómo podemos nosotros desde acá ayudar? ¿Quieres que te sea honesto? Sí. Para ayudar a una persona pobre, a una persona que en verdad necesita el dinero, porque tú se le puedes mandar a Mr. Julano, a Mr. Mengano, a Mr. Porciano, y ese Mr. Porciano lo que va a hacer, va a ser embolsarse el dinero. No va a ir a ver, no va a ir a ver los problemas. Es que mira, los problemas están más en las zonas rurales. Estoy hablando de zonas rurales como caceríos, comunidades así pequeñas, como dicen acá los suburbios. Y en la ciudad hay mucha gente que sí tiene problemas. Yo no voy a decir que no, porque vivir en la ciudad es mucho más difícil que vivir en las zonas rurales. Claro, pero en las zonas rurales hay menos posibilidades de empleo y eso agudiza más. Exacto, exacto. Ahí es donde hay más pobreza. ¿Por qué? Porque la gente no tiene empleo, la gente vive de los granos básicos, si no se te dio la milpa, si no se te dio el maíz, los frijoles, si otra cosa, el plátano, el banano. Entonces ya quedaste, oh Dios mío, esto no se me pegó, ahora yo qué voy a hacer, a comerme las uñas, a comer tortilla con sal. Entonces, la única forma de ayudar a la gente pobre es o ir allá o buscar a alguien que sea honesto. O exigirle al gobierno aquí que ponga el dinero que envía a Honduras de ayuda en las manos correctas. En las manos correctas, pero que hayan investigadores detrás de esos problemas, si se entregó la ayuda. Claro, 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 bueno. ¿Te acuerdas que yo te platiqué de un puente que construyeron cuando él me hizo? ¿Sabes qué país es ahorita que me acuerdo? Suecia. 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 Suecia donó ese puente y dijo, no, nosotros lo vamos a construir y sacaron una compañía que tenía una maquinada ya podrida ahí. Sí, porque poner el dinero allí en las manos de alguien, ¿sabes qué? El puente nunca lo va a hacer. No más estaba esperando que cayera el dinero en un político, a mí no a él, y ya ese dinero se lo iba a embolsar. ¿Cómo pasa en mi país, Puerto Rico, también? Que me enviaron mucho dinero después del huracán y se lo robaron. Pues sí, pero no creas, no creas que esa gente no la están investigando. Ah, no, 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 por supuesto, por supuesto, la diferencia es que como Puerto Rico se rige por las leyes estadounidenses, estadounidenses, los políticos van presos y de hecho muchos por robarse dinero han estado en la cárcel federal. Grandes políticos han caído después que han sido investigados y que han hecho investigaciones. Así es, esa es la diferencia. Bueno, Henry, te doy las gracias de verdad por haberme orientado en todo este tema esta noche aquí en Noticias Generación News. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar mis sentimientos hacia mi gente. Se les quiere mucho y yo nunca estoy en contra de que vengan, pero el que viene, que venga a trabajar, que venga a ayudar a su familia. Porque el que viene, si viene a delinquir, que mejor no venga, que se quede allá. Porque el que viene a delinquir a este país, ahí va a caer a una prisión, por lo menos 30, 40 años, va a perder la mitad de su vida y mejor que no venga. Pero si viene a trabajar, bienvenido sea. Así mismo es. Bienvenido.